Bueno muchachos, estuve viendo cómo se manejaron estos días, cómo se manejan de por sí ya desde que arrancamos todo. Ahora mismo vamos a priorizar lo que sería el tema de la estructura y de quién ayuda bastante para poder estructurar todo lo que tenemos nosotros. Lo estuve pensando y directamente voy a subir a Leifur y a Loki, a Hammer, que sería terceros al mando. Así que pueden dar un paso para adelante. Ellos dos son los que se van a encargar de ayudarnos tanto a Snow como a mí con el tema de la estructura y el tema de que, bueno, el feedback también de la gente y de los nuevos rangos que van a subir ya de su parte. Y hacia el otro aplaudirlo. Pero era necesario ya que lo andamos necesitando. Así que nada muchachos, felicidades a los dos. Felicitaciones loco. Gracias, gracias, se agradece. Listo, eso nomás. Yo ayer hablé un poco con los chicos que estábamos. Más que nada estábamos Leifur, Paloma y Pujol, mi hermano, unos pares, éramos poquitos. Pero más que nada dejé en claro de que esta semana iba a ser más que nada volver a tomar un ritmo y que aprovechen los que anduvieron medio paso o algo, que éramos pocos y eso, que aprovechen de vuelta para tomar un ritmo porque a partir del año no me aseguro que ibas a querer volver a tomar la doctrina que vos dijiste. De que si en la semana se ve que no hay trabajo, voleo en el orto. Así que para que se pongan las pilas todo también con eso. Dicho lo de siempre, un par de casas, una tienda, unos par de chop-chop no cuesta un carajo. Y ayuda una banda, así que eso. Sí, literalmente. Hasta el lunes tienen como para chilear y ya a partir del lunes empezamos a ver con todo. Y bueno, ustedes dos son los que nos van a ayudar a estructurar todo. Todo, todo, todo. Igual, sí, lo mismo que dijimos ayer con Loki, tipo, 5 chop-chop por persona no es nada. Y nos ayudó un montón con el tema de armas. Porque ponerle la 187, que es con los que estamos haciendo armas actualmente, nos cobran 2K al armado de una SMG. Y le tenemos que llevar los materiales nomás. Y eso nos conviene más que comprar armas. Porque una SMG con balas está saliendo 30K. Y las balas y los chalecos... Y se aplausen a mucha risa, amigo. Sí. Literalmente. Y nos agarramos esa plata de una SMG a 30K en balas y chalecos para hacer mierda de quien sea. Y hay que priorizar el tema ese ya del chop-chop. Todo lo que podamos hacer nos sirve. A ver, ¿es chop-chop o de a 4 boludos hacer bonos? Sí. Pero rinde más el chop... O sea, sacando cuentas... ...nos rinde más chop-chop. Por la tablet... ¿Se auto? Sí. Es Saron. El de la llave. O sea, lo que hiciste es llave, boludo. Así es el 6 y dígale uno por uno a la fila. Sí, en llave. Sí. Llave... Dígale la 94, porfa. Dígale la 94. Yo ahí pasé los mats que tengo. Si no me equivoco, tengo 800 de oro, 3K de bronce, 3K de chatarra, 3K de plástico. De la mina no importa porque no es mucho y de última de la mina vamos 2 o 3. Pero si los demás pueden aportar con el... Con el que viene siendo el chop-chop, que es lo que más material pide, es un golazo. O sea, yo lo que menos tengo es el mat de chop-chop porque no tuvimos con el tiempo para sacar cosas con el ali. Claro, por eso. O sea, si sacan materiales de chop-chop es mejor y lo de la mina somos 2 o 3 que estemos al pedo a la mañana. O en algún momento te vas a batear o te vas a minar y sacás. Porque es mucho mejor sacar lingotes que sacar chop-chop. O sea, acero, metal, plástico. Y eso que te da el chop-chop es más... O sea, te pide más que... O hay oro o aluminio o lo que sea. A vos, Snow. A la 9-4. Pediré vos. Pero no son las de acá al lado? No, son las de acá. Sí, las de ahí, boludo. No, las de acá. Los 2-7-7. 2-7-7, decíle. Ahí le digo. Aaron va a estar con nosotros en unos días. Pasa que no puede por un temita, pero... Sí, sí, él me ha avisado. Está con medicamentos. Chabón, ayuda. Sí. De esquizofrenia, ¿qué? Bastante. Qué feo que es este. Estamos para la reucha, ¿eh? Yo, a mí, soy horrendo. Soy un mono. Pucha hemogólico con lanza. Me empieza a insultar. Tenía 10 balas y una pipa. Lo frené. Pausa, pausa, pausa. Los chilenos de esta ronda no están incluidos en ese insulto. Continúa. Sí, eso. Los frené, los pinché, los hice correr a los dos. Y bueno, dije... Yo en mi imaginación dije, ahí quedó. Y bueno, después, cuando tenía 40 que encima iba de venta, que me los encontré en Rosewood, ocho tipos me cogieron literalmente. Bueno, no me cogieron literalmente. Podría haber salvado. Pero bueno, eran ocho. ¿Y viste? ¿Pudiste ver quiénes eran? ¿O algo? De naranja. Iban de naranja. De naranja. Lo único que sabés. Vienen averiguando con los pibes y hay uno que se llama Lawbreaker, que son del norte y se visten así de naranja. Y te robaron 45 mil dólares, ¿eh? Será el doble de eso, entonces. Sí, porque los otros son los mods. Si son naranja, es preso. Un millón o guerra. Corta. ¿No es el doble o no? Sí, no, no, no. Alto, hijo de puta. ¿Y no han sido los mods? ¿Se confundieron? No, yo le pregunté. Preguntamos y... Ah, ok, ok. Hay que agarrarlo, güey. ¿Qué onda, qué onda, Franco? ¿De acá quiénes tienen el arma? No, 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 no vi. Yo. Yo. Tengo una gadget, bro. Me re obligué. Tengo una gadget, pero soy yo. Bro, bájate, que va a venir la poli, bro. Yo denuncio. Sí, la poli. Chúpenas pijo. Bro, tengo que despejar. Estamos siguiendo todo con pistola ya, porque... Estaba medio rompeverga esto, IDP. Se ve que ahora se los cogieron igual. Ah, ¿siguen rompiendo los huevos, eso? Vamos, vamos para el... Sí, los esperamos los pibes, ¿ya? Están esperando desde que te llamé, sí. Bueno. Ah, listo. Eh, si quieren... Saco la camioneta, si no tienen auto, que entramos como 20 ahí. Sí, sacanlo nomás, si quieren. ¿Me sacan mi auto? Perdón. Ay. ¿Dónde es la reunión? Eh... Ah, dijo, dijo que nos esperemos, dijo que nos esperemos. Si están cagando, tiramos la poli. ¿Quién? Ah, sí, pero sí. Bueno, aprovecho para hacer algo que quisiera hacer también. Para cuando venga, Luis. Escuchame, Leifu... Che, ¿están con pistola y con chaleco o solo pistola? Escuchame, metelo a la otra. Pistola y chaleco. Yo estoy con chaleco. Parú. Bueno, ahora vamos a ir a comprar, eh, después de esto. Por eso, escuchen. Vamos a comprar ahora. Mientras está la DC, vamos a comprar ahora. Bueno, según quiere venir. Va acá, va. Dos minutos, nada más. Y viene Leifu, hablo de algo. Rápido y vamos todo ahí. Listo. Tengo, bueno, o sea, está bueno poner 60 kilos en el baúl, 15 en la montera, y después bueno, todo lo que quedan ya encima. Ya he detenido la chata. ¿Pero que es Ani? Igual así, chaleco. Sí, chaleco y balas. ¿Para punguear o para pleca? Pleca y por lo que sea. Ah, yo me compré una B2000 y dejé la Pusi que había agarrado acá ahí. Listo. Yo tengo un nuevo largo. Papá, está picada. Yo tengo de 15 acá, 12 acá. Yo tengo una red. ¿Qué tenés, Ani? Decime. Un revo largo. ¿Qué? Ah, que bueno. Ahí cuando viene el Lilión y con vos, y pegamos para el mercado. Dale. Chavales. Y recuerden, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Yo ayer estaba caminando por la calle y vi un policía que dejó un camión con chalecos y me lo traje para el barrio. Un primo mío. No, este, pero este me lo sabe. Está bien. Con un par de racks y una banda de bala. ¿Y ese? Este tiene palabras, ¿eh? Es el de Rack. Se lo dejo ahora. Bye. Chao. 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 Chao.